¡Botas! ¡Perfecto! ¡Hola, Predator! ¡Balones! ¡Perfecto! ¡Balones! ¡Culito! ¡Perfecto! ¡Cacho! Estamos en Valdebebas. Se está entrando en Real Madrid, de hecho, ahora. Y vienen dos jugadores. ¿Están nerviosos? ¿Dos? Dos. ¿Hay nervios? ¡Hay nerviosos! ¡Hay nerviosos! ¡Opa! Creo que sí que ha dado que vuelve. ¡Mira! ¡Que vuelve! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Nada, tío! ¡Ale, Cacho! Pues ya estamos listos, ¿no? Tendrá que venir nuestro primer jugador. Yo diría, Cacho, el mejor central del mundo ahora mismo. Fíjate. Sin pelotear. Sí, sí, sí. Ahí está aquí. Pasa, pasa. Me está escuchando. Parece un poco pelota. Bueno, Ede. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Queremos ver primero, antes de hacer algún retillo, cómo le pegamos al balón. Cómo le pegas. ¡Es defensa! Pero yo te he visto, yo te he visto también. Sí, le pegaba de lejos. Sí, le pegaba de lejos. ¿Te gusta? Sí, le pegaba de lejos. Sí, le pegaba de lejos. Pues venga, vamos a verlo, ¿no? Un poquito. Vamos. Con Cacho de portero. ¿Eh? ¿Tiro yo alguno? No, no, demuestra, demuestra tú primero. Te dejo a ti. Ahora sí. ¡Uh! Esa iba bonita, ¿eh? Espera, vamos a ver. Espera un momento, un momento. Este muchacho juega de central. ¿Esto qué es? ¡No! ¡Uh! Ha tocado el larguero, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ese es mi portero! ¡Qué parada! Venga, por la calidad del vídeo militado va a tirar otra ronda. Por cierto, Eder, me dijo una cosa Vinicius. Me dijo, le pregunté por el más rápido de la plantilla y me dijo que eras tú. ¿Qué opinas? Es verdad, ¿eh? ¿Es verdad? Pues también le pegas bien, ¿eh? ¡Joder, chaval! ¡Bien! Buen portero. ¡Ojo! Hay portero, ¿eh? Bueno, pues cinco tiros al larguero. Tipiquísimo. Cacho, empiezas tú, ¿vale? Mínimo uno tengo que dar. Oye, me ha dicho Eder que en Brasil lo hacen mucho esto, ¿eh? Tres, ¿eh? Tres, ¿eh? ¡Oh! Toma. ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto sí! ¡Oh! ¡Ay! ¡Pero qué es eso! ¡Vale! ¡Toma! ¡Oh! Bueno, estáis bien. Bueno, estáis bien. ¿Qué tal? Estamos dando pena, Cacho, tío. Que nos está viendo un jugador del Madrid, tío. Venga, vamos, ¿eh? A pensar que somos malísimos. Hombre, es que lo somos. ¡Bueno! ¡Muy bien, eh! Bueno. Bueno. ¿Y ahora te vacío o no te vas? ¡Buah! Pero está bien tireo. Hay cositas, hay cositas. ¡Uhh! 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 ¡Toma uno más! ¡Pengue! ¡No! ¡Calla! ¡Uhh! 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 ¡Hombre, no! ¡Me empates ya! ¡Venga ya, tío! ¡Uhh! 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 Bueno, pues has ganado en esta también. Madre mía. Dos. Escucha. Vamos a hacer cinco penaltis cada uno, ¿vale? Vale. Si te gano, me sigues en Instagram. ¿Aceptas? Acepto. Claro, vas a ganar, pues. ¡Uhh! 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 ¡Ihh! ¡Uhh! ¡Ja, ja, ja! Te ha vacilado, Cacho! ¡Estaba ahí! ¡Te ha vacilado! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Ahí! ¡Ay! ¡De agua, chaval! ¡Cacho! ¡Ja, ja, ja! ¡Que ha dicho! ¡Ahí, eh! ¡Ojo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si falla, si falla, he ganado! ¡Si falla, he ganado! Se la jugó, ahí está Militao saca el móvil Bueno Eder Me tienes que seguir en Instagram Ya te pasaré mis datos ¿Has sido divertido? ¿Somos buenos? ¿Quién te ha parecido mejor? ¿El portero o el jugador? Soy grande Eder Pero si te he ganado Por el portero Por nada Eder, suerte la temporada Sobre todo, que vaya todo bien Y nos vemos en la próxima Grande Cacho, el nivel de Militao Ha sido fuerte Pero mira, si hemos dicho que era el mejor Central del mundo Vamos a traer ahora al mejor lanzador De lejos del mundo ¿Qué te parece? ¿Suena pelota otra vez? Marco Asensio, adelante Ha suena pelota No ¿Qué pasa? A Irmán no le pega tampoco el chaval No, no, no De hecho Voy a enseñarle una cosa que tengo aquí A ver A ver ¿Qué te parece? A ver si te suena A ver si te suena Vale Eso que suena de hongo Soy yo Y ese es Nosotros dos ahí Viendo el partido Bueno Marco, primero queremos ver un poco Qué tal tiras a puerta Aunque ya lo sabemos Pero para ver un poco el nivel Para que se enfrente a un portero de verdad Y luego seguimos Los mismos retos que hay Militao Y a ver qué tal se te da Vale Marco, vamos a ver qué tal le pegas contra un youtuber A ver qué tal Cacho, inténtalo, inténtalo ¡Dios! Claro, para la foto Venga, sí, venga Marco, no lo dejes ya ¡Dios, chaval! ¿No has pensado en hacerte un tiktok Con tus highlights de 10, 15, 20 goles que llevas 25 en plan de lejos? Pues podría hacerlo Podrías Yo creo que tendría misita Te pega bien Tutorial podría hacer Claro Ahora vamos a hacer 5 tiros al larguero Va a empezar Cacho A ver si das alguno que antes Si no, repito Te vas a ir con 0 del vídeo No, 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 mira ¡Eso! ¡Buena! ¡Buena! Y este, escucha Este le va a pegar No, no lo hagas No lo hagas ¡Venga ya! ¡Joder! ¡Joder! Sin presión Pero no tanto ¡Uy! Bueno, Marco Lo tiene fácil Cacho, que le ganamos ¡Uy, cuidado! ¡Ya vienen los nervios! ¡Ay, Marco! ¡Estás nervioso! No, Marco No puedes hacer eso Eso es para TikTok ¡Qué bueno, tú! ¡Qué buena! Cacho Te vamos a tirar unos penaltis ahora Y en el crowbar que empataos Hemos quedado Lo que pasa es que el de último de Marco Ha sido bastante bonito Ha sido espectacular, la verdad Marco, vamos a hacer una cosa Tú con también penaltis Tengo la gran suerte Tendréis envidia De que me siguen Twitter Pero ahora Me tienes que seguir en Instagram Si te gano ¿Aceptas? Acepto Bueno, chicos Vamos allá ¡Dios! Cacho Es que ni aunque Ni aunque la adivines Quería asegurar la primera Para meter presión No, no No, no No, no Da igual ¡Vale! Vale Me voy al medio Me voy a tirar este Yo voy a tirar allí ¡Vale! Cacho Ten en cuenta Que si le paras un penalti Sales en TikTok ¡Uy! 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 Solo tiene un lado Es imposible Es imposible Al lateral de la red Es imposible, tío Se resiste el follow, Mario Va a ser difícil este follow, eh No cambies que fallas ¡Fale! ¡No! ¡No! Me ha tatuado el balón Por lo menos No, pero a traión No vale, joder A tirar a traión Eso no vale Que quería dos ahí Dos ahí O se acabó Se han echado los tirados Se está asegurando ¿Dónde quieres van a tirarlo? Pues tú digas ¿Dónde quieres? ¿Yo? A ese lado Vale Pero arriba, eh Venga Escucha, ya me ha dicho Arriba, ¿no? No, no, no Ha sido espectacular Yo no juego a esto Yo no juego a esto A ver Allí, es el lado bueno Arriba, ¿no? Arriba, arriba, arriba Medio Medio, eh Digo una cosa Como me han metido todas Te voy a seguir en Instagram ¿Pues así tal cual? Sí Lo dejamos así Lo podemos dejar en empata Ha estado bonita Sí Ha estado espectacular Aunque esa última La escuadra va a gustar Qué escándalo, tío Qué escándalo Cómo le pega a este chaval Bueno, pues me voy a seguir en Instagram Chicos Miraldo Que lo vean Acacho no, que no para un penal Yo me llevo un tatuaje aquí La fecha arriba fuerte Si os ha gustado el vídeo Dejad vuestro like Suscribiros al canal Seguid a Cacho Seguid a Asensio Que se hará TikTok Decidle que salga TikTok Y nos vemos en la próxima Un abrazo Chao Muchísimas gracias, tío Como te aprovechas, Cacho Muchas gracias